Pues mira, y luego también estuve en lo de Gloria Trevi, también estuve, a ver, ah, pensé que me ibas a poner algo. ¿Me pongo en medio? Debe de ser un gran placer, ¿no? El que las palabras del productor, del pollito, pues a una primera actriz. Ay, te agradezco mucho. Es cariño del bueno, porque nos conocemos de hace muchísimos años, de cuando la gente te conoce picando piedra, y tú también los has visto picando piedra. Entonces, el reconocimiento a ese tipo de trabajo, pues es muy valioso. Porque dices, mira, yo siempre estaré a la expectativa de si me quieren preguntar, si no me quieren preguntar, me acerco si me llaman, si no, no. Pero yo siempre, lo que sí no dejo de hacer es chambear. Y si no me hablan, quiero decir, no me contratan. Para algún trabajo ustedes ya me conocen, me contrato yo. Y siempre estaré creando cosas. Entonces, eso me mantiene ocupada, eso me mantiene sin ningún, ¿cómo se dice? Rencor, porque mucha gente, muchos actores, de repente se te guarda el rencorcito de decir, ¿por qué no me llaman? Yo valgo mucho la pena. ¿Y por qué yo me lo merezco? Y todo. Entonces, ese tipo de ñañanas, de telarañas que se te pueden quedar para siempre, ay, no, 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 no. La única forma de quitarlas es trabajando y creando. Y yo tengo la gran bendición de ser creativa. Pero ahorita estoy tan agradecida de estar en este proyecto. Aquí tal para cual, yo como lo dije hace ratito, me siento en familia. Todos son bien apapachadores. Y además, pues, me doy mis codazos con ellos porque son muy talentosos. Señora Lupita, yo recuerdo que en algunas entrevistas lo ha comentado, la cuestión del aspecto físico, del peso y todo lo que generó en Cachú. Y ahorita, por ejemplo, veo el chiste que hacía dentro de este proyecto. ¿Cómo ha superado eso? ¿Cómo lo ha vuelto parte de usted para que no le afecte y de alguna manera volver a una coraza, pero sacarlo y expresarlo y así? Bueno, sigue afectándome. O sea, a mí, yo creo que voy a tener que volver a nacer para quitar, para resolver este problema porque a mí sí me ha afectado mucho, pero sí ha cambiado mucho el tipo de afección. Ya ahorita sí sigue, ya es en una forma menor y ya no es importante. No es tan importante porque finalmente me ha acompañado toda la vida y me he dado cuenta que me preocupé de más por el sobrepeso porque gracias a esa preocupación seguí con sobrepeso. Porque tú sabes que esto es una enfermedad que es un círculo vicioso de depresión, de enojo, de lo que tú quieras. Pero en este momento digo, mira, las cosas a cada quien le tocan como le tienen que tocar. No he sido tan infeliz como muchas veces lo he creído. Entonces, si en este momento me veo en pantalla, ya me caigo mejor, ya me gustó más, ya me... Pues digo, ay, qué simpática, ay, no estoy tan gacha, no estoy tan fea. Digo, me hubiera gustado darme cuenta de eso hace muchos años para disfrutar un poquito más de la vida. Pero nunca es tarde. ¿Te autocriticabas demasiado? Toda la vida. Toda la vida me he autocriticado, toda la vida me he reprobado. Y eso está muy mal. Está muy mal porque tú le estás dando cuerda a algo que los demás ni siquiera se habían dado cuenta a lo mejor. Y tú lo haces notorio. Y entonces ya, es como decirle, William, entrale por aquí, abrir esta puerta. Entonces, yo admiro mucho a las personas que tienen algún defecto, entre comillas, y que, al contrario, se ríen, la pasan bien y lo explotan de alguna forma. Digo, a mí me pasó de refilón, o sea, lo exploté porque me contrataban por eso. Entonces, no hay que amargarse. Ya estoy, ya no me amargo. Pero es ya, mano, ya tengo 67 años. Que apenas lo estén notando, que triste, ¿no? Está mal. ¿De qué se agarró? ¿Qué fue lo que le hizo salir de todo eso? Ay, pues, de la vida. O sea, de ver los malos ratos, la muerte, verla de frente, las desgracias de otra gente, lo que sucede en el mundo. Y dices, ¿y yo preocupándome por esta estupidez? Entonces, empiezas a ver la realidad y dices, por amor de Dios, ¡vive! ¿Llegaste a pensar en, no sé, en las culturas o los bypass gástricos y estas cosas? Pues ya no. Yo creo que si lo hubiera hecho antes, me hubiera ido muy bien, ¿no? Algo ligerito. Pero más bien, ¿sabes qué me hubiera hecho mejor? Una buena terapia para quitarme de estupideces. Y automáticamente se me hubiera ido la presión y la... Es que no es adicción. Soy adicta a carbohidratos. O sea, eso sí, pero todo eso es por los problemas de baja autoestima. Lo que comentaba Consuelo, la salud mental, que antes era como, pasa el psicólogo a terapia o eso, y estás loco. O sea, es realmente... Es que debemos ir a terapia. Debemos ir a terapia. Y no estamos... En nuestro país no se estila. Ahora, yo no estoy de acuerdo en depender de un terapeuta para que vivas. Es como que leas el horóscopo para ver si sales a la calle o no. No, no, yo creo que ahí hay límites. Pero de que hay que curar todos los baches y todos los dolores que nos están haciendo daño, sí hay que tratarlos. Es como un raspón, pues ponte un curita, mi niño. Lo principal, tiene salud, tiene el cuerpo para trabajar, se puede levantar. ¿Qué piensa de lo que está pasando ahorita con Rosita Pelayo? Pues es que a mi amiga Rosita Pelayo, yo la quiero tanto, y sí me duele verla en esa situación. Ella me acaba de decir, Lupe, cuando entres a Vaselina, o estamos hablando porque estaba yo platicando de la obra, y me decía, cuando entres al teatro, acuérdate de mí. Acuérdate, y para que des gracias de lo que estás haciendo, de tu triunfo, de tu salud, de tu fuerza, y que yo estoy en la cama, y que yo no lo puedo hacer, y que me encantaría. Entonces, tiene toda la razón. Pues no tengo más que apoyarla en lo que se pueda emocionalmente, pero pues cada uno vive su historia. Pues aquí, mira, esta segunda temporada de Tal Para Cual, que ya nos sentamos a ver el primer capítulo, es tan divertido, y sin dobles sentidos, y sin nada que esté forzado. Por favor, siéntense a verla, ahora va a estar los domingos, y dense cuenta que unir a la familia para ver un programa de televisión, eso es para toda la vida. Entonces, júntense, véanos, y comprueben lo que les estoy diciendo de tal para cual, es un ratito de convivencia sana. Y bueno, pues para platicarlo después, por qué decimos tanta babosada, pero tan bien dicha, porque estamos arropados con muchísimo talento. Muchas gracias. Gracias. Listo, chico. Gracias.